Tequila Me pongo sal en la mano Y le chupo a mi mimón A la novia que yo tengo Tequila le digo yo Pues cuando le doy un beso Borracho me siento yo Tequila Borracho me siento yo Tequila a la medianoche Tequila al amanecer Tequila en el mediodía También al anochecer Mi novia y el tequilita Se parecen cantidad Que con una probadita El cuerpo me pide más Tequila Tequila a la medianochecer Tequila a la medianochecer